Y existe constancia de eventos sísmicos ocurridos en nuestro estado, generados en el territorio potosino, pues sí, de siglos atrás de hecho, y algunos con magnitud bastante fuerte, que si bien en ese entonces no se medía con aparatos, con instrumentos como ahora, pero por las descripciones de lo ocurrido, debemos de suponer que llegaron a tener magnitudes también cercanas, incluso poco superiores al 5 de magnitud. De magnitud, en la hora de escala Richter. Sí. Entonces, debemos de suponer que esto viene de tiempo atrás, tiene una recurrencia que para nada es comparable a, por ejemplo, lo que es un periodo de una vida humana, a veces va más allá, en la Tierra, en lo que son los procesos que se dan en nuestro planeta. La escala del tiempo tiene otras dimensiones, el ser humano vive unos momentos nada más. Entonces, son fenómenos que se pueden dar con cierta frecuencia a la escala del tiempo de lo que es el ritmo de nuestro planeta, no la vida nuestra de un ser humano.